17 grados 5 la temperatura en este momento, viento del sector este, un cielo apenas algo nublado, pero con nubosidad en aumento, 76% de humedad. Vamos a ver qué nos espera para mañana, mañana día jueves, sabemos que se viene la lluvia, ya aparece aquí la nubecita con algo ahí que vemos que cae, bueno, esa agua es una inestabilidad que va a estar presente para las primeras horas del día jueves y también para la tarde, va a ser un día muy inestable, cargado de nubosidad, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima para el día jueves, con el viento que va a ir rotando, sobre todo hacia la noche, para el sector, para el sudeste. El día viernes vamos a tener viento del sector sur, la temperatura va a ser un poco más baja, vamos a llegar a los 19 grados de máxima, 9 grados la mínima, vemos una nubecita ahí con lluvias, yo les digo que esto es casi nulo, el viernes comienza a despejarse el cielo, va a mejorar en cuanto a la nubosidad, se va a ir esta probabilidad de lluvias y se empieza a limpiar porque, como bien venimos diciendo, tanto sábado como domingo nos esperan días completamente despejados de sol, ahí vemos el sábado con 19 grados de mínima, perdón, 19 grados la máxima, 5 grados de mínima, el viento va a ir rotando hacia el sector norte por ahora, le va a costar un poco para el sábado de la mañana, por eso vamos a tener una mínima bastante fresca, hay que levantarse y abrigarse bien, pero después rápidamente va a subir la temperatura y vamos a tener este cielo completamente despejado y el sol que nos va a hacer compañía para el resto del fin de semana. Día domingo la temperatura, nosotros esperábamos alcanzar los 24 grados, por ahora eso cambió, bajó un poco la temperatura máxima que se esperaba, 22 grados, 8 la mínima, va subiendo a poco, ¿por qué? Porque el viento rota hacia el sector norte. ¿La lluvia cuándo volvería? Bueno, recién el viernes que viene hablaríamos de lluvia por ahora, espectacular el fin de semana, así que disfrutar y si Mariana tenés que salir de tu casa, abrigate por las dudas, vamos a tener mucha humedad, igual la temperatura va a alcanzar los 21 grados, pero llevate un abrigo por las dudas, sobre todo porque el viento rota hacia el sudeste para la noche, pero además, porque hay probabilidad de lluvias, inestabilidad y hay que llevar un paraguas. Muy bien, vamos a ver la ciudad de Buenos Aires, ya que estamos hablando del tiempo, porque la noche está muy agradable. Sí, está espectacular. Muevemos la ciudad de Buenos Aires, como bien dijimos, una noche, que si bien se va a ir cargando de nubosidad, por ahora viene aguantando, 17 grados, 5, está lindo para cenar al aire libre, ¿no?